El amor se gana y se pierde El amor se gana y se pierde El amor se gana y se pierde Quiero ya dejarte Pero mi corazón se niega a perderte Para todas aquellas mujeres que sufren en silencio Dicen ¡Ev Dee! ¡Ev, Ey-, Ey! Y donde esta la cerveza Zarría ¡Eh! Y muévese, muévese, Párate, muévese, ¡Muévanse a todos! Y dónde está la buque? ¿Dónde está la buque? ¡Dónde está la buque? ¡Arriba la chila! Y 299 muévese, 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 que muévese, Muévese, que muévese, ¡Muévanse! No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse En nuestra relación, lo nuestro mío No es pecado creer, no es pecado más Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueño Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu amante Quiero ya que no, alejarme de todo Pero mi corazón se niega a perder Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón se niega a perder Lo nuestro no puede ser, tú y yo No podemos estar juntos, no podemos estar juntos Para todas las chicas enamoradas No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse Pero nuestro amor no es pecado querer, no es pecado más Pero lo nuestro sí es que tú tienes tu dueño Hasta cuando yo seré tu amante Hasta cuando yo seré tu amante Quiero ya dejarte, pero mi corazón se niega a perder Quiero ya dejarte, pero mi corazón se niega a perder ¡Arriba la manita! ¡Arriba! 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 Ay, que si te lo prohibido no importa, no creo poder amar a otro Ay, que si te lo prohibido no importa, no creo poder amar a otro ¡Arriba! ¡Arriba la manita!